No podría albergar la vida. La luna, que es un satélite artificial, permite... ¿Natural? No, es artificial. Fue traída por los hermanos mayores, ya que por eso se encuentra en la distancia adecuada. Lamentablemente la ciencia ha dicho que la Tierra es un satélite natural. Si la luna, perdón, es un satélite natural, explíquenme por qué. La Tierra tiene 365.242 en su diámetro, es imperfecta. Y la luna que dependió de la Tierra, que es un cuarzo blanco que refleja 13 Hz diarios, es perfecta. Tiene la distancia adecuada entre el Sol y la luna para poder reflejar precisamente un eclipse solar. Si fuera mayor, no se vería el eclipse. Pero a ver, entonces, ¿la luna no es natural? No, la luna fue traída de Orión. ¿Qué fue traída de Orión? Pues una de los regalos que dio los hermanos mayores de Orión para poder equilibrar, ya que nuestro cerebro trabaja a través de dos influencias. La electromagnética solar, que trabaja en el pensamiento, la razón, y la lunar. Precisamente por eso el séptimo día, marcado en todas las religiones, es el día de la luna. Aquí lo interesante es no esperarnos a esa fecha fatal, sino tratar de despertar a esa conciencia que nos va a permitir estar vivos siempre. Ah, que eso es en un momento dado de lo que se trata todo esto. Una vez que tú tienes la posibilidad de despertar a tu conciencia, eres consciente de que eres eterno. Entonces, así se vaya a presentar un accidente en un año, en dos años, el día de mañana. Una persona, donde quiera que estés, vas a estar consciente que eres un ente de luz. Sea que estés en este planeta o sea que vayas a estar en otro. Tu energía, tu alma, no se crea ni se destruye. Ese es el principio de la energía. Es, ha sido y será. Entonces, lo importante es hacernos conscientes de ese elemento. Y esto sí, dejar ya de lado qué es lo que va a pasar y más bien enfocarnos en ese despertar para dejar atrás todo esto. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjate que ahí es donde está uno de los principios de cómo es como podemos despertar, reconociendo el nombre de Dios. ¿Cuál es ese nombre de Dios? Pues nos han dicho los mayas, que es Kukulcán, que ese dios central o ese sol central es Unabku. Los tibetanos nos dicen que el nombre de Dios es Ahum, que es un mantra que se sintetiza en el Om. Dentro de los egipcios nos decían que era Atón, Amón, los babilonios que era Anú. ¿Y cuál es el común denominador de todos estos nombres? Las vocales. Y esas vocales es la A. Y esa A se está pronunciando cuando nosotros estamos exhalando. Y cuando nosotros inhalamos, ese es el nombre de Dios. Ese es el nombre que penetra en el hombre, hombre-mujer, cuando se encarna, cuando una vez que ya ha sido conformado ese cuerpo físico, dice la Biblia, lo tomó entre sus manos y le insufló el aliento de vida en sus narices y fue un alma viviente. Y fue, y fue, y es. Y cuando tenemos esa posibilidad de despertar, entonces ya no vamos a tener que preocuparnos entre lo que va a ser, porque donde sea que vayas a estar, vas a estar consciente de tu propia divinidad. De que existes. Y eso precisamente también, la profecía maya 7 dice que sí, que vamos a alcanzar la luz y vamos a llegar a una era de luz. Claro, el hombre tiene que hacerse responsable. En el Éxodo 3.13 nos dice, a través del maestro Moisés, dice, si yo voy al pueblo de Israel y ellos me preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Yo qué les voy a decir? ¿Cómo se llama su Dios? Y Dios contesta a Moisés, yo soy el que soy. Así le dirás al pueblo de Israel. Yo soy, me he enviado a vosotros. Yo soy el aliento que respiras. Yo soy el que tiñe las flores del campo. Yo soy el que creó el universo. Yo soy el que hace florecer las hojas en el campo. Yo soy el que te dio la vida y yo soy el que la recojo. Yo soy el Señor tu Dios. Cuando cada hombre respete a Dios en cada uno de nosotros y hagamos la séptima profecía tangible, que es unir nuestra mente, que es el poder que Dios nos dio, porque fíjate que uno pensó y tenemos foco, otro pensó y tenemos penicilina, otro piensa y estudia astronomía, otro piensa y ayuda a la humanidad. Entonces, imagínate si todos pensaran, esto dejaría de ser el infierno que ha sido. Nunca nos sacaron del paraíso. La tierra sigue siendo el paraíso. Nos alimenta, nos da que comer, nos da que vestir, nos da forma de vida. Pero más que nada, nos ha dado la oportunidad de existir. Yo soy gracias a Dios. Muy lindo pensamiento. Octavio, tu opinión final de esto. Pues que la gente esté tranquila. Algo que comentó Constantino ahorita en este momento fue que el alma es eterna. Pues bueno, hay que partir de que si el alma es eterna, debe de ser un alma eterna para la luz, para Dios y para el bien. Eso es bien importante porque si la gente no empieza ahorita a pensar en la frase yo soy que es tan importante y decir es el que maneja y controla mi vida y voy a trabajar a través de esa energía. Yo he escuchado que tú la utilizas mucho esa frase, ¿no? En tus armonizaciones. Claro que sí, el yo soy, pero fíjate que a veces es malentendida esta frase porque hay mucha gente... Lo personalizan. Lo personalizan y dicen, no, yo soy un Dios y como soy un Dios, yo soy el que hace todo. Bueno, estarán de acuerdo mis amigos que están aquí en el panel y tú también, que solamente somos unos canales... Instrumentos. Instrumentos de Dios para hacer un trabajo divino, pero el que se merece el aplauso y el mérito siempre va a ser Dios. A mí me gustaría quedarme con ese pensamiento y les agradezco muchísimo a los tres por haber estado aquí con nosotros aclarándonos tantas dudas. Gracias por estar acá. Pues aquí termina este capítulo de Extra Normal. Esperamos haber aclarado tan solo un poco algunas dudas sobre el famoso año 2012. Mi nombre es Ivete Orozco, yo lo espero mañana al terminar Perspectiva 13 en los archivos de Extra Normal. Hasta entonces. Gracias por ver el video.